Maldita traición Obliga a tomarla Que veo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera enfrentarlo y hacerlo pagar Por lo que me hizo Acompáñame a mí en este dolor Sírvete un trago a mi favor No me dejes tan solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló No más triste es que la hago y la sigo amando Quisiera odiarla, no lo puedo hacer Mis razones yo tengo para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No puedo olvidarte Y sigue sonando el río Chiquita Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho y bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Y todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Ese es su destino Acompáñame a mí en este dolor Sírvete un trago a mi favor No me dejes tan solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló No más triste es que la amo y la sigo amando Quisiera odiarla, no lo puedo hacer Mis razones yo tengo para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidarla